El Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual en todo el país. El fallo ha sido de cinco jueces a favor y cuatro en contra. De esta manera, desde este viernes, el matrimonio homosexual es un derecho constitucional en Estados Unidos, obligando a los 14 estados del país que lo prohibían a permitir que las personas del mismo sexo puedan unirse legalmente. El presidente estadounidense Barack Obama ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo a través de las redes sociales. Él lo ha definido como un gran paso en la marcha hacia la igualdad.